Bienvenidos a Troxytrailers y hoy amigos tenemos un Mac RS700 y lo tenemos equipado con un motor Detroit Diesel es un 92TA de 6 cilindros, 335 caballos de fuerza acoplado a una caja de 10 velocidades El camión que traemos es un 6x4, tiene esta configuración, unas ruedas enormes Y vamos a verlo por dentro para ver como luce, ya comenzó a llover amigos, vamos a tener que hacer el viaje con algo de lluvia Este es el interior del camión Mac, vamos a ver el camarote, miren el camarote si está pequeño Vaya, no es un camión alto, es de una altura mediana y vamos a enganchar nuestra carga que se encuentra aquí al lado derecho Miren, ahí está, vamos a llevar unos paneles, entonces vamos a checar nuestra velocidad, ahí estamos, vámonos Vamos a enganchar ya nuestra carga Aquí tenemos que irnos de reversa con muchísimo cuidado Ahí está la carga que tenemos que acoplar Venga, 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 de aquí para atrás Hasta por aquí y ahora sí, vámonos para atrás amigos Con mucho cuidado Con muchísimo cuidado, venga, 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 aquí hacemos bien la maniobra Enderezamos el troque Ya lo llevamos bien, ya lo llevamos bien Ahí está, ahí está, perfecto amigos Ya va bien derecho, ya va bien derechito Un poquito para aquel lado Ahí está, derecho, derecho, derecho Acopla, eso es Ya, ahí ya nos pide el acoplamiento Entonces vamos a enganchar Ahí está, enganchamos amigos Y vamos a ver cuánto es el peso que llevamos el día de hoy Checamos el peso 22 toneladas amigos Llevamos 22 toneladas de paneles Y pues vaya, más vale ponerle ya las manos al volante Porque ya nos vamos amigos Ya quitamos las intermitentes Y ahora, pues vámonos A ver qué tal se comporta este camión Con 330 ¿Y qué dijimos? 35 caballos de fuerza Traemos un motor pequeño Hay que encender los limpiadores Miren, todavía está esto A ver, encendamos los limpiadores Ahí está Miren, funciona diferente Se va desde el centro a los lados Eso está, pues, algo diferente Sí Muy peculiar Vámonos A meterle las velocidades Para acá no te pegues tanto Para qué lado Con cuidado, con cuidado Y vean la gran parte de Lo que es este cofre Está demasiado grande Vuelta para la izquierda amigos Hay que poner freno Freno, freno, freno Freno No, no, no Ya se nos quiere ir para atrás No, tranquilo, tranquilo No viene nadie A ver, vamos a checar De aquel lado no viene nadie amigos Y del otro, del otro, del otro Tampoco viene nadie Vámonos Y ahora sí ya estamos en la carretera Wow Está impresionante Este cofre Es muy grande Vámonos Habrá por acá topes amigos Habrá policías acostados Ya no me acuerdo De este mapa de Venezuela Lo recorrimos hace justamente Una semana Entonces Pues vaya ya Hasta parece que estoy nuevo En este mapa No recuerdo si hay topes Pero pues bueno Vamos a checar Yo pienso que si hay topes Hay que ponerle un poquito De freno de motor Escúchenlo Se escucha bien ¿Verdad? Vámonos A meterle velocidad Tal parecer que por aquí Está todo libre Entonces le vamos a poder Meter más velocidad Estamos a 122 kilómetros De nuestro destino Es un viaje corto amigos Vamos a calentar motores Primer video del día Hemos descubierto Una agencia de reclutamiento Para cuando jugamos En modo historia Podemos comprar camiones Podemos comprar muchos tractocamiones Y ahí podemos contratar Algunos amigos Que nos van a colaborar Venga 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 Otra velocidad Ah que bien se escucha ese motor La carretera es muy angosta Freno Uy 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 Ahí están los topes 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 Ay carajo Bueno más o menos Más o menos No estuvo tan No estuvo tan crítico el asunto Wow Allí está otro Miren hay que poner atención Hay que poner atención Porque si no lo vamos a pasar muy fuerte Ya con esta velocidad A esta ya la pasamos Una menos Ahí está Con esta Vamos a verlo por fuera Sube 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 Eso Ahí está subiendo Las velocidades ¿Para dónde es? Es por acá Venga Venga Que no se nos vaya Para otro camino Que cofre amigos El cofresote que llevamos La vieja escuela Con estos camiones Mack Y que bien se ve El palipa Ay 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 A ver si no me llevo Una rama de esas De los árboles Que están Muy pegadas Hacia el camino Pero que bien se ve La lluvia Vean En la carretera Ese efecto me gusta Vámonos Otra velocidad más Y yo creo que si Alcanzamos a levantar Unos Que será amigos Alcanzaremos a levantar Unos Que será Que será 90 kilómetros 90 kilómetros Por hora Ya vamos en 80 Ya estamos en 80 Y todavía nos hace falta Una velocidad más Y hay que recordar La máquina que traemos Amigos No es una máquina Muy potente Muy elevada En caballaje Traemos únicamente 335 caballos De fuerza Acoplado A una caja De 10 velocidades Vamos a meterle ya Un poco de freno Porque por acá Se viene Es una población O que será O nada más Es el nombre De una localidad Ahí Bueno vamos a pegarle Amigos Si no vemos Algún letrero Que diga Favor de reducir La velocidad Pues Miren por acá Ya está un letrero A ver Vamos a checar Que dice Apurito Ya llegamos Apurito Es una localidad Vean Es un poblado Aquí Algunas casas A los lados Uy 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 No 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 Déjenme Salgo Por lo menos Una rueda A sacarla Ahí está Ya Alcanzamos Alcanzamos Muy bien Muy bien Es que por lo menos Una rueda Ya la saqué Ya la libré Del Del tope Miren Vamos a hacer El mismo truco Ahí está Ya con eso Ya salimos bien Vamos a checar Perfecto amigos Y ahora sí A meterle velocidades Espérense Espérense Ya estamos bien Y qué les parece Si pongo mejor Una imagen por fuera Para escuchar el motor Vámonos Y ya vamos a 60 km por hora La lluvia Esta pequeña llovizna No para amigos Yo pienso que nos vamos a ir En todo el trayecto Con esta ligera lluvia Venga 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 Le vamos a meterle A otra velocidad Vámonos de una vez Mantecal Ya llegamos a otra población Si vamos a reducir la velocidad Porque seguramente Va a haber algunos topes Algunos policías Algunos policías acostados Ahí están Miren Ahora sí Ya los vimos A la distancia ¿Ya los vieron amigos? Miren Ahí están Pero aquí ya no nos sorprende Perfecto Ya con esto Pasamos bien Perfecto amigos Y ahora sí A meterle otras Dos velocidades Y regresamos otras dos Ahí está Descubierta esta población Vámonos Esas ramas Cómo están invadiendo La carretera ¿Qué tan altos están? Pues no están tan altos amigos Pero pásalos a una alta velocidad Y vas a ver Cómo no están altos Claro que sí se sienten Vámonos Ya llevamos dos poblados Sí tenemos algunos poblados Aquí durante el trayecto Yo pensé que no íbamos a tener tantos Venga Otra velocidad más Y no se quiebren la cabeza amigos Tratando de descubrir el diagrama Estoy utilizando un diagrama Que no va acorde a la realidad Entonces ahí no se quiebren la cabeza Vámonos 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 Lo que pasa es que estamos Jugando un camión americano En un juego de Euro Estamos en el Euro Truck Venga 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 Ahí está Ya nada más Nos hace falta una sola velocidad 71 kilómetros Pues vamos a ir como a 70 80 70 80 Porque no levanta más Esta máquina Además el peso que llevamos amigos 22 toneladas Para los estándares del juego Ya son cargas pesadas Vean esa rama Esas ramas simulator Bosques simulator El milagro Ya llegamos por acá Un cruce Hay que pegarle freno amigos Vamos a reducir la velocidad Porque llegamos a una intersección Que se llama el milagro Vean 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 Bueno Ya pasamos Esos ligeros topes Ahora vamos a pasar el siguiente Aquí tienen una división Miren Ahí están como unos Palos rojos Dividiendo también Hacia la derecha Tenemos que dar la vuelta No viene nadie No viene nadie No viene nadie No viene nadie De este lado Vámonos amigos Vámonos Con cuidado De aquel lado tampoco viene nadie Alcanzamos a morder un poco También el otro carril Y se viene El último tope Vamos a verlo por fuera Para que vean Que tan elevado está Ahí está ya con eso Si lo pasamos Ájale 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 Éste está más Espérense Espérense Éste está más elevado ¿No? Yo lo sentí más elevado Ahora sí A meter la velocidad Ese lo sentí más elevado No sé ustedes Pero yo sentí como que está Brincando más el camión Con ese tope Y vean la velocidad A la que íbamos No íbamos tan baja La velocidad No íbamos tan elevada Más bien No íbamos tan arriba Con la velocidad Y se sintió demasiado ¿Quién sabe qué habrá pasado Con esos topes Que de repente Están puestos muy elevados Y de repente Están puestos muy bajos Vámonos Otra más ¿Cuánto nos hace falta amigos Para llegar a nuestro destino? 42 kilómetros Ya estamos muy cercanos Ya hemos recorrido Más de la mitad Del viaje En cualquier momento En cualquier momento Arribamos ya Un poco elevada Entonces para no meternos En problemas Pues ya le frenamos Un poco más Venga, venga, venga Sube, sube, sube 83 kilómetros Miren Ya estamos tocando Cifras arriba de 80 Pero le vamos a tener Que bajar de velocidad Ya esta curva que viene No me está dando la confianza Para pasar a alta velocidad Ay, carajo Es una bajada Es una bajada Le tuve que meter El freno ahí Demasiado Estas subidas Simulator Venga Sube, sube, sube Sube, sube Perfecto Miren Ya tenemos aquí Adelante El destino Socopo Ya llegamos a Socopo Ya casi llegamos Ya estamos Muy, muy cercanos Siete kilómetros Ya De hecho ya podemos Considerar que estamos A las afueras de la población A donde vamos a entregar Este remolque ¿Dónde es? ¿Dónde es amigos? ¿Dónde? 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 ¿Cómo va a ser la maniobra? Hay que empezar a frenar Freno al motor Aquí tiene que ser A la derecha Amigos Y frenate Porque ya llegamos Es aquí amigos De una vez Entramos 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 Y ya vieron Aquí va a ser Donde tenemos que entregar esto Va a ser una entrega fácil Va a ser una entrega Muy, muy fácil Ya me vine demasiado Para acá Bueno, ya me la complique Porque me abrí demasiado Espero no haberlo Complicado demasiado A ver Vamos a tener que regresar Ah no Si me abrí lo suficiente Estuvo bien Estuvo bien Y ahorita ya corregimos Y nos vamos para atrás Y ya entregamos Vámonos para atrás A ver Chequen, chequen, chequen De este lado No voy a llevar esas tarimas Venga, venga Ahí está amigos Ya lo tenemos Ya únicamente Ya únicamente nos vamos Para adelante Entrega excelente Claro que si Esta entrega fue muy buena Ya tenemos el recorrido Hecho Perfecto amigos Ahí está Quitamos el freno Y vamos a descansar Yo pienso que lo vamos a estacionar De aquel lado Miren Vamos a estacionarlo Por aquel lado O aquí de frente Miren también Nos echamos de reversa Y aquí lo estacionamos Ahí en ese espacio Que se ve Listo para llevar Una excavadora Miren Nada más hay que descansar Un rato Y ya no la llevamos Perfecto Ahora para adelante Y vámonos para atrás Y aquí quedó amigos Ya A descansar amigos Vámonos A dormir Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós